Esta semana en Ciencia Agraria tendremos un programa muy dulce. Visitamos el departamento de Carazo y estaremos conociendo todo lo que tiene que ver acerca del trapiche y la siembra de caña de azúcar. Todo esto y mucho más aquí en Ciencia Agraria, este sábado a partir de las 12 del mediodía por Canal 2.